El gobernador de la provincia firmó un convenio con el secretario general del CFI, con el ingeniero Césara, donde tenemos una nueva línea de financiamiento, una nueva línea de crédito para que los sectores productivos, industriales, adquieran equipamiento y tecnología para todo lo que es residuos sólidos urbanos y puedan tener una herramienta crediticia para afrontar esta nueva tecnología. Nosotros venimos trabajando desde hace un largo tiempo ya en mesas con los industriales, con los productores primarios, con representantes de los distintos sectores. De esa manera llegamos a establecer tramos, va a haber tramos de hasta 2 millones y medio de pesos para los industriales, para lo que es efluente, como decía bien Guillermo recién, y tramos de hasta 1 millón de pesos para productores primarios para hacer adecuaciones, sobre todo en granjas porcinas, avícolas y otro tipo de emprendimiento relacionado con la producción primaria. Rápidamente vamos a estar dando difusión a esta noticia y recepcionando las carpetas y dando la factibilidad para que el CFI después pueda implementar, ya ejecutar el crédito. Son tasas muy blandas, la provincia en un gran esfuerzo va a aportar un subsidio de 2 puntos a lo que ya tiene el CFI establecido, así que hoy más o menos estaríamos hablando de una tasa de alrededor del 23%, un poquito más, con lo cual son tasas que realmente no existen en el mercado, con lo cual creemos que vamos a tener una gran adhesión por parte de los empresarios y los productores primarios a esta línea. El objeto que perseguimos, digamos, y que se persigue con la implementación de esta línea es tener una producción más sustentable, más limpia. Tenemos la posibilidad de ordenar, digamos, lo que es materia afluente, materia emisiones, que es un tema muy complejo en la provincia, el cual el gobernador nos ha encomendado a que lo atendamos de manera particular y bueno, esto es una clara respuesta, un gesto claro hacia el sector que debemos ordenarnos en materia ambiental, que debemos seguir produciendo, creciendo y desarrollándonos, conservando y mirando el medio ambiente de manera especial.